¡Hola lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. Gustavo Petro refirió a la lucha contra las drogas y cuáles serían sus prioridades en este aspecto. Nosotros quisiéramos hacer ya en el tema operacional un énfasis mayor. Vamos a recibir una evaluación al respecto de la capacidad de interdicción, que es como llaman, de la interceptación de la cocaína en el mar o en el aire, aseguró Petro desde Quibdó, Chocó. Creo que desde el punto de vista de la vida humana es más eficaz concretar la actividad antidrogas en la interdicción. Nos podría solucionar incluso problemas de conflictividad interna armada, en la medida que no sea eficaz un territorio para exportar cocaína. Este es un tema que ya evaluaremos un poco más profundamente más adelante, agregó. Sobre las drogas y su relación con la economía, el primer mandatario señaló que existe la necesidad de una economía que pueda construir prosperidad, en manos de la misma población chocoana, diferentes de las economías ilegales que están invadiendo al departamento. De la misma manera, sostuvo que el gobierno nacional tiene que hacer una alianza con la sociedad chocoana en la perspectiva de construir formas económicas que garanticen mayores prosperidades a la sociedad en la legalidad y en la vitalidad, y no en la ilegalidad y en las economías de la muerte, refiriéndose también a la minería de la región. Por último, Petro habló sobre la delegación que viajó a Cuba para retomar los diálogos con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional ELN. Primero se hará un tanteo. Una característica positiva de este comisionado es que ya tiene una larga tradición en su vida laboral, desde la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Él ya sabe cómo es el conflicto, cómo se está traduciendo esa violencia en Colombia. Eso le permite tener contacto con los actores de la violencia, señaló. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.